Hay una filosofía en este colegio que yo creo, Juan, que tú, a pesar de todo, sabes de la importancia de la educación. Es que estén mezclados gente de distintos tipos de nacionalidades, de orígenes diferentes, de condición económica muy distinta. Estar en el mundo, lo que se dice estar en el mundo, ellos basan la filosofía de su educación no solo en los estudios ni en el expediente académico, sino también en tu capacidad para relacionarte con los demás, para interactuar y para... Pero cuenta como fue la selección. Estén atentos a sus pantallas porque Marina va a respirar. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo fue la selección? La primera prueba... ¡Madre mía, cuando coge que reviva! La primera prueba por la que pasa la princesa...